La jornada electoral inició con cerca de 6.000 quejas de los ciudadanos y finalizó con más de 7.866. Los colombianos entendieron la importancia de denunciar. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que el 81,7% de estas quejas pasaron a la Fiscalía. Yo soy Laura Gabriel y estos son nuestros titulares. Amplia participación de la ciudadanía en la presentación de reclamaciones y quejas frente al proceso electoral. En el puesto de mando unificado PMU de la Policía, el presidente Iván Duque recibió informe de los 32 departamentos. Cerró con una normalidad del 99%, es decir que en el territorio nacional hubo realmente tranquilidad. La ministra del Interior destacó los resultados obtenidos por el Plan Ágora en materia de transparencia y seguridad durante las votaciones regionales del 27 de octubre. La unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel fue una herramienta fundamental para que la ciudadanía denunciara los delitos electorales. Una jornada en completa normalidad, tranquilidad y orden vivieron los colombianos durante las elecciones territoriales 2020-2023. La jornada electoral cerró con una normalidad del 99%, es decir que en el territorio nacional hubo realmente tranquilidad, orden y un control territorial. Sobre las quejas de delitos electorales, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que la jornada electoral inició con una cifra cercana a 6.000 y terminó con 7.866 quejas, resaltando que los ciudadanos entendieron la importancia de denunciar. Es decir que los ciudadanos entendieron la importancia de denunciar las irregularidades que se presentaban. Ahora tenemos que el 31.87% de esas quejas pasaron a la Fiscalía General de la Nación y serán los encargados ya de adelantar los procesos. Los colombianos pueden seguir presentando sus quejas a través de la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel a través del numeral 623. La conducta mayoritaria fue la intervención en política de servidores públicos, luego corrupción al sufragante y la transhumancia electoral que también siguió en los primeros lugares. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó los resultados obtenidos por el Plan Ágora en materia de transparencia y seguridad en las elecciones regionales del 27 de octubre. El Plan Ágora dio resultados, tanto así que teníamos 130 municipios priorizados y se tenía además la alerta sobre cerca de 10 municipios que pudiera darse protestas, inclusive azonadas post-electorales. Y si bien es cierto, durante las últimas horas después del proceso electoral se dieron 25 concentraciones, 8 disturbios que llevaron a la actuación de la policía, pues indiscutiblemente que la cifra fue mucho menor inclusive comparada con el proceso del año 2015. En el 2015 hubo un resultado de 44 concentraciones, en el 2019 25, en el 2015 hubo 25 disturbios y ahora para el 2019 8 disturbios que reitero fueron controlados por la Policía Nacional. Es decir, el Plan Ágora cumplió con su función de garantizar la seguridad. En el puesto de mando unificado PMU de la Policía, el presidente Iván Duque estuvo recibiendo información de los 32 departamentos por parte de la Fuerza Pública, de los delegados presidenciales y del Ministerio del Interior. A través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, el Ministerio del Interior trabajó de manera articulada con todas las entidades para actuar de manera oportuna frente a los escenarios de riesgos descritos en la alerta electoral emitida por Defensoría del Pueblo previo a estos comicios. Cada uno de nosotros responsablemente ejerció su función para evitar que se configuraran acciones delictivas en contra de los candidatos, que se lograra el accionar delictivo de la delincuencia, que buscaba que no se llevaran a cabo las elecciones en algunas zonas del país, que buscaba violentar a los candidatos, violentar a los electores. Todo esto lo logramos en la mayor parte del territorio nacional evitar, gracias a que día y noche los miembros de la CIPRAD estuvieron atentos a trabajar armónicamente con las autoridades electorales. El Plan Agora yo lo calificaría como una estrategia que impactó realmente en las elecciones, garantizando la transparencia, la legalidad y la libertad de cada una de las personas, en especial de los antioqueños, para que pudieran elegir a sus gobernantes. Tuvimos un acompañamiento constante de los órganos de control de la fuerza pública, participamos en todos los puestos de mando unificado que se realizaron en el departamento. Hemos dado acompañamiento en los puestos de mando unificado que se han desarrollado en el departamento del Meta, conjuntamente con la gobernadora del Meta y la ministra de Minas y Energía, hemos acompañado a la labor que realizan la policía y las fuerzas militares en el control, y además de eso en el monitoreo paso a paso de toda la jornada electoral. Al día de hoy podemos decir que estas elecciones contribuyeron realmente a que se fortaleciera el proceso democrático de un país como Colombia, que tanto necesita participar y elegir de manera tranquila, segura, sus gobernantes. Entonces, el Plan Ágora fue todo un éxito. Desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, se promueve una equidad, fomentando una comprensión y sensibilización en la discriminación racial y étnica para lograr que triunfe la diversidad. La dinámica en el Ministerio del Interior ha sido muy buena, muy importante porque soy indígena y al ser indígena conozco muy bien el contexto indígena y al ser profesional pues aplico lo que se adquiere en la academia. En ese sentido me ha permitido relacionar los dos saberes y así hemos apoyado muchísimo a los procesos indígenas. Desde el gobierno se busca mitigar y contrarrestar la discriminación para generar conciencia en el ámbito público y privado, atrayendo progreso y tolerancia en nuestro entorno social. Desde mi trabajo, que es apoyo a las mesas permanentes de concertación, como también mesas regionales amazónicas, ha sido un trabajo de mucho aprendizaje y también he sentido el acercamiento que ha tenido el gobierno nacional con las autoridades indígenas de nivel nacional. Nuestras redes están abiertas para que usted le pregunte al Ministerio del Interior. Recuerde, en Twitter, arroba Min Interior, en Instagram, arroba Min Interior y en Facebook, Ministerio del Interior. Nos vemos en Vos País. Vos País.